¡Suscríbete al canal! 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 con registrar registrar en así así es como deben de poner así barra registrar en registrar yo en este caso estoy registrado me solamente me pide que ponga la contraseña pero si ustedes se quieren loguear pues así si quieren registrarse así registrar en registrar en a ver el maldito sea porque ponen esto a ver registrar en a ver así y como pueden ver así y pues ya simplemente le dan ahí les va a pedir que pongan la contraseña solamente en el chat y ya o sea la verdad que es una forma de loguearse bastante sencilla y como siguen señores el servidor la verdad que está bastante genial está muy 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 buen optimizado y ponen hacia las modalidades que tiene el servidor tiene creativo tiene economía que viene siendo te pones a lo que es un trabajo no sé agricultor y te van pagando como tipo de dinero virtual con el cual puedes comprar diamantes muchas cositas y hacer tu casa y ser el más millonario del server también hay lo que viene siendo minijuegos el parkour y todo eso hay pvp hay equip pvp y pues está bastante genial también hay la modalidad esas locas de trampolín y todo eso la verdad que están bastante geniales y ponen señores espero que les haya gustado el servidor y ya saben apoyar el vídeo con su like ya saben que el servidor tiene un montón de capacidad o sea tienen capacidad de 5 mil personas lo cual está bastante genial y pues nunca se va a llegar así que ponen señores espero que les haya gustado ya saben apoyar el vídeo con su like no cuesta absolutamente nada y me apoya muchísimo ya saben compartir el vídeo que no cuesta absolutamente nada simplemente copian el link y párselo a sus mejores amigos que la verdad se los agradece día y un montón así que ponen señores eso sería todo espero que les haya gustado ya saben apoyar el vídeo con su like no cuesta absolutamente nada y me apoya muchísimo yo me espio androides se me cuidan hasta la próxima nos vemos chau chau